Durante la comparecencia ante diputados locales del titular de la CEPRO Francisco Bernal Rodríguez y el director de la CESPE Jaime Alcocertello, una joven se roció sobre su cabeza agua de mar, se negó a salir del lugar donde se realizaba dicha comparecencia y luego arrojó un envase vacío contra Bernal Rodríguez, pero sin acertar. Les pedimos un poquito de atención, tiempo, ventura, están las desabuelas de la exposición, ¿sí? Precisamente, equipo, por favor, déjame ver, equipo. ¿Está bien? Por favor, tenemos respeto, se está desabonado a la comparecencia precisamente de ese tema que ustedes y todos queremos que se solucionen. La joven interrumpió la participación de Bernal Rodríguez y otras tres más mostraron una manta en donde protestaban por la contaminación en Playa Hermosa. El incidente ocurrió cuando los diputados Diego Echeverry Barra, Alejandrina Correal Quintero y César Adrián González sostenieron una reunión en las instalaciones de la cana sin trancenada para conocer el tema de la polución en la mencionada zona costera. Solicitamos dos puntos de acuerdo. El primer punto de acuerdo fue exhortar a las autoridades federales y municipales para que también en el ámbito de sus competencias, atribuciones, facultades, obligaciones le entran a ese tema para buscar solucionar esta problemática. En el tema estatal, los diputados estamos facultados a citar o comparecer a los funcionarios estatales. Durante la reunión, tanto Bernal Rodríguez como Alco Sertello hablaron de los rezagos y deficiencias con que recibieron los sistemas para el abasto y tratamiento de las aguas negras y explicaron que se están buscando los financiamientos y alternativas para atender estas necesidades. En los últimos años se dejó de invertir en muchos aspectos. Un ejemplo son no solo las plantas de tratamiento del gallo, sino muchas de las plantas de tratamiento de la zona costa, incluso de la zona de Mexicali. Por su parte, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Senado indicó que desde el inicio de esta administración, en noviembre, se iniciaron las acciones para atender el problema de contaminación que se generaba en la planta del gallo. En abril se logró reparar el sistema de tratamiento, lo que permitió que a partir de la semana pasada se logró dejar de arrojar agua contaminada. Pudimos finalmente garantizar que el efluente del gallo ya no contamina más. Que hay precisamente ahí en la zona del punto de descarga, hay ahí algunos elementos diferentes en la que están en la desembocadura del arroyo del gallo, donde ahí podemos observar en las imágenes, donde hay basura, escombros, desechos. En la reunión, los congresistas locales hicieron diversas preguntas y solicitaron a los funcionarios enviar reportes sistemáticos de las mediciones que se realizan de las emisiones, no solo de la planta del gallo, sino también de las otras instalaciones donde se realiza el tratamiento de aguas residuales en Ensenada. Informó Gerardo Sánchez García, reportero, en La Mira TV.